En el vídeo de hoy voy a explicarte tres conceptos con sus principales características, así como sus diferencias. Estos conceptos son la ClearNet o Surface Web, la Deep Web y la Dark Web. Porque ya te adelanto que estas dos últimas, estos dos últimos conceptos, no son lo mismo. Pero no solo eso, sino que eliminaré, espero, las dudas y las conclusiones precipitadas que hay en torno a la Deep y la Dark Web. ¿Es legal o no es legal acceder o navegar por la Deep Web y por la Dark Web? ¿Cómo se accede a estos entornos? Esto, y mucho más, te lo explicaré a continuación. Pero antes de empezar, recuerda que estos vídeos están destinados a personas con pocos o nulos conocimientos. Simplificaré las explicaciones, por lo que si eres cinturón negro en estos temas, si tienes un nivel intermedio o avanzado, puede que lo que te exponga aquí se te quede corto. Igualmente, a modo de disclaimer, todo lo que muestro y explico en mis vídeos y todo lo que puedas aprender con estos, lo hago con el único ánimo de extender conocimiento. En una sociedad cada vez más digitalizada, con más información, la cual también debe protegerse. El uso que hagas con todo lo que aprendas con mis vídeos es única y exclusivamente responsabilidad tuya. No hagas un uso ilegítimo, ilegal, con lo que yo te explique. Bueno, con lo que yo te explique o con lo que te explique cualquiera. No olvides darme un like si te gusta este vídeo o parte de él y suscribirte dándole a la campanita para estar al tanto de cuando saco un nuevo vídeo. Luego ya decidirás si te interesa verlo o no, pero al menos estarás al tanto de los vídeos que voy publicando. Dicho eso, comienzo. Al lío. Antes de las definiciones de los tres conceptos, comienzo aclarando lo que más dudas, más críticas y titulares en periódicos y discusiones genera. No, la Deep Web, así como la Dark Web o la Dark Net, como se denomina también, no son entornos ilegales. Su existencia y por lo tanto el acceso a estos entornos como tal no es ilegal. Igualmente el hecho de que en los motores de búsqueda habituales no aparezca contenido de la Deep Web ni de la Dark Web no significa que, por ese motivo, sean entornos ilegales. ¿De acuerdo? Ahora bien, otra cosa bien diferente es el motivo por el cual accedes o pretendes acceder a la Dark Web y por lo tanto lo que visitas o la actividad que llevas a cabo en ella. La Dark Web, debido a ciertas características que explicaré en un momento, está asociada a actividades ilegales y peligrosas. Es por ello que el acceso a la Dark Web debe realizarse y abordarse con mucha precaución. Oído cocina, no recomiendo su acceso a personas que carezcan de conocimientos técnicos suficientes como para poder hacerlo de manera segura. Y por supuesto, nunca acceder a ella para fomentar o realizar algo ilegal, sea en la Dark Web o fuera de ella, faltaría más. Como te mostraré, en estos entornos no hay solo delincuencia, narcotráfico, etc. Hay titulares de artículos y periódicos que no son muy acertados a la hora de destacar una noticia y esto genera ya posicionamientos en contra de estos entornos. Comencemos con las definiciones. Hay tres términos y entornos que componen Internet y que debes tener en cuenta. A continuación te pongo la imagen de un ICBer ampliamente utilizada para explicar estos tres términos, ya que visualmente ayuda a entenderlos mejor, tanto en su magnitud como en su visibilidad. Está la Web Superficial o ClearNet o Surface Web, está la Deep Web o Web Profunda y la DarkNet o Dark Web. Son conceptos diferentes, lo digo porque hay gente que utiliza indistintamente Deep Web y Dark Web, pensando que son lo mismo y no lo son. Ya sé que en muchos sitios lo primero que hacen es poner la definición de cada concepto, los que te he nombrado, pero yo me voy a saltar ese modo de presentar las cosas, como hago habitualmente si has visto gran parte de mis vídeos. Y voy esclareciéndote y explicándote ciertos aspectos que considero importantes como para exponerlos ya, desde el principio, para que entiendas y memorices mejor todo lo que viene después. Por esto mismo empiezo por el concepto motor de búsqueda. Escucha, que todo va a ser muy rápido y sencillo, ya lo verás. Un motor de búsqueda es, simplificándolo muy mucho, un sistema, una página, en la cual escribes una palabra o una frase y te muestra varios enlaces a páginas web relacionadas con esa palabra que has puesto. Google es un motor de búsqueda, Bing de Microsoft es otro motor de búsqueda, Yahoo también, etc. En la casilla de texto pones una palabra, una palabra clave, y estos motores de búsqueda, que ya se conocen gran parte de internet, de las páginas web, te muestran los enlaces a esas páginas web que pueden ser más afines a la palabra o texto que habías escrito. Es como un bibliotecario o una bibliotecaria. Le preguntas por un tema en concreto y según cuánta información le des, puede que te muestre el libro o los libros más afines a lo que quieres buscar. Un motor de búsqueda es igual, os lo he dicho, simplificándolo mucho. Voy a por la segunda palabra antes de adentrarme con los tres conceptos. Déjame que te explique qué es el concepto de indexación. No te asustes, es facilísimo. Con indexación me refiero a la labor que realizan los motores de búsqueda, como Google o Bing de Microsoft, para investigar, descubrir el contenido de páginas web que ya están publicadas. De esta manera ordenan y clasifican ciertos datos e información que hay en ellas. Es como si la bibliotecaria hubiera redactado un índice de todos los libros que hay en la biblioteca, dónde están ubicados y cuál es su temática. De esta manera, cuando alguien quiere encontrar un libro, por ejemplo, sobre poesías griegas, sabrá en qué zona de la biblioteca están esos libros y cuáles tratan sobre poesía griega. Y por lo tanto te recomendará qué libros coger o echar un ojo. Y por lo tanto sabrás qué libros tendrás que adquirir para poder centrarte en la poesía griega. Un motor de búsqueda, como Google o Bing, están continuamente indexando. No los libros, como la bibliotecaria. Bueno, miento, sí hay libros digitales en Internet que también se pueden mostrar. Pero a lo que voy es que sí indexa los datos e información, el contenido de páginas web, para que tú, cuando quieras encontrar algo, es decir, cuando quieras realizar una consulta, te muestre lo que estás buscando o te muestre resultados lo más afines y parecidos a lo que quieres encontrar. Eso es la indexación. El hecho de que sepas dónde se encuentran todas las cosas de tu casa, en tu hogar, es porque tu cerebro ha indexado todo previamente. Han pasado por tus manos, los utilizas habitualmente, etc. Tu cerebro ha indexado todo lo que hay en tu casa para que puedas encontrarlo rápidamente. De esta manera, como ya he dicho, cuando quieras encontrar algo, tu cerebro te lo mostrará. Y sabrás así dónde están para poder cogerlo o agarrarlo o echar mano de él. Ya sé que unos y otros verbos tienen diferente significado en unos y otros países. Por eso he utilizado sinónimos. Ahora sí, voy a por cada uno de los entornos, a por su definición más extensa, pero que seguirán siendo rápidas. Ya lo verás. ¿Qué es la web superficial o ClearNet o Surface Web? Muy fácil, la web superficial o ClearNet es la parte de Internet más conocida por todos. Es la punta del iceberg que está por encima de la superficie del agua y que representa entre el 5 y el 10% del total de Internet o del total del iceberg. La web superficial puede ser y es, de hecho, analizada, indexada y mostrada por los motores de búsqueda habituales de Internet, como son Google, Bing, Yahoo, DuckDuckGo, Baidu, Yandex, etc. Y por lo tanto es la web accesible a través de ellos mediante los enlaces que te muestran y que puedes guardar en favorito de tu navegador para visitar más rápido posteriormente. O también puedes memorizar la URL para ciertos casos y acceder a ellas escribiéndola en la barra de direcciones del navegador. En este vídeo que te dejo aquí arriba hablo de lo que es una URL, de manera sencilla y rápida. Ojo, quizá haya nuevos sites o páginas web que ya estén publicados y listas para formar parte de la web superficial, pero que aún no han sido rastreadas por los motores de búsqueda. Antes o después estarán indexadas. Es cuestión de minutos, horas o días. El concepto de la web superficial es tan simple como eso. Las webs a las que puedes acceder a través de los motores de búsqueda habituales o convencionales o a través de su URL, porque la hayas guardado en tu lista de favoritos, es la web superficial, Surface Web o ClearNet, como la quieras nombrar. Los navegadores convencionales más empleados para el Surface Web o la web superficial son Chrome, Firefox, Safari, Microsoft Edge, Opera, etc. Luego verás cuando te explique los siguientes conceptos por qué digo lo de buscadores convencionales, habituales o normales. ¿Qué es, por lo tanto, la Deep Web? Vamos a por el segundo concepto que conforma el iceberg. Deep Web significa en español la web profunda, o el Internet profundo, o oculto. Sería la parte del iceberg que está justo por debajo de la superficie del agua. Repito, lo que está por debajo. Esto puede abarcar aproximadamente el 90-95% de Internet, del iceberg. La definición rápida sería que la Deep Web es la parte de Internet, como es en el gráfico adyacente, es la parte que no puede indexarse ni buscarse a través de los motores de búsqueda enumerados en el punto anterior. Y Alberto, ¿por qué los motores de búsqueda no pueden acceder al contenido que está dentro de la Deep Web? ¿Con lo grande que es? Pues porque es la parte de Internet a la cual, para acceder a ella, hacen falta, simplificándolo mucho, credenciales de acceso. Estar autenticado, autorizado, o tras haber superado ciertos controles de acceso. Cuando hablo de credenciales me refiero a cuando introduces tu nombre de usuario y contraseña para acceder a un servicio. Eso es lo que conforman las credenciales, tu nombre de usuario y tu contraseña. Si no conoces las credenciales, no puedes ver el contenido de ese servicio. Por ejemplo, los correos electrónicos. Si no tienes las credenciales para entrar a una cuenta, a tu cuenta, o a tu espacio de almacenamiento en el cloud, en la nube, no puedes ver su contenido, ¿no? En este vídeo explico, por cierto, lo que es el cloud o la nube. Pues los motores de búsqueda, como tal, no tienen las credenciales de la gente, por lo que no podrán indexar el contenido de tu correo electrónico, por ejemplo. Es decir, ese contenido de tu cuenta de Google, Gmail, Outlook, etc., no es accesible y, por lo tanto, no es indexable. Lo mismo con el contenido de las cuentas de almacenamiento, etc. Es decir, que si alguien intenta buscar el contenido de tus correos electrónicos en el buscador, en el motor de búsqueda, no van a aparecer como tal tus correos electrónicos, porque no son indexables. Tampoco pueden los motores de búsqueda organizar tus fotos y mostrárselas al resto del mundo a través de los resultados del buscador, salvo que estos archivos, estas imágenes, las tengas sin contraseña y publicadas al mundo, por así decirlo. Aparte de estos ejemplos de lo que son los correos electrónicos o las fotos que puede haber en internet con o sin contraseña, la Deep Web también está conformada por el contenido de las redes sociales, datos e información contenida en cuentas bancarias online, historiales médicos, bases de datos privadas, etc. Netflix y otras plataformas de contenido multimedia, accesible por suscripción y con credenciales, forma parte de la Deep Web. ¿Que no lo sabías? Pues ahora ya lo sabes. Bien, pues esto que te he explicado es la Deep Web. Y vamos ahora por el tercer concepto, que es la Dark Web o la Dark Net. Dark Web se traduce como la web oscura y Dark Net como la red oscura. Y sí, la Dark Web es un subconjunto de la Deep Web. Es decir, la Dark Web está dentro de la Deep Web. La Dark Web o la Dark Net abarca algo así como el 0,01% de la Deep Web. Parte de la Dark Web sí es indexable. Es decir, ciertos motores de búsqueda podrán analizarla y categorizar su contenido para mostrártelo. Pero, sorpresa, no son los motores de búsqueda convencionales, como Google, Bing o Yahoo, quienes indexan esa información, sino otros como Torch, Doodoo Go Onion, Not Evil, Candle, Dark Search, etc. Para acceder a la Dark Web necesitarás navegadores específicos, configurar proxys, etc. Estos canalizan o enrutan las conexiones a través de la red Tor, por ejemplo, y garantizan puestamente tu anonimato y privacidad. Algunos de los navegadores más utilizados son Tor, I2P, o proyecto de Internet Invisible, parecido a la red Tor, Preenet, Wix, etc. Es aquí donde destaco otra de las cuestiones diferenciales con respecto a la Deep Web y a la Surface Web. Y es que las URLs de la Dark Web tienen una composición distinta. No estoy diciendo que tengan una estructura diferente, sino una composición, contenido, diferente. Como nota histórica, los orígenes de la Dark Web se remontan al desarrollo de la red Tor, creada por el Laboratorio de Investigación Naval de los Estados Unidos a mediados de los 90, para propósitos militares, intercambio anónimo de información, etc. Esto lo comento porque ya son varios foros en los que la gente preguntaba si el origen de la Dark Web era extraterrestre. Te he desconcertado, ¿eh? No, es broma. Algunos preguntaban si el origen de su desarrollo fue realizado por piratas informáticos, o ciberdelincuentes, o cibercriminales, etc. Desgraciadamente son estos últimos los que la han hecho famosa, debido al fomento de actividades ilícitas. Pero no, no la crearon estos últimos. No lo crearon los piratas ni los ciberdelincuentes. La esencia de la Dark Web, por lo tanto, es el anonimato. Las actividades que se desarrollan y se llevan a cabo en ella, en esencia, son supuestamente anónimas. Digo supuestamente en muchas ocasiones, porque en el mundo de la ciberseguridad garantizar que el riesgo es cero, es engañarse a uno mismo. Pero siguiendo con la esencia del anonimato, y por decirlo de alguna manera, nadie, por defecto, muestra ni registra su identidad, ni su ubicación, ni datos de ellos, etc. Las webs, en la Darknet, por defecto, no exigen esa identificación. Como resultado de todo esto, deducirás que si no se puede identificar debidamente un sistema o una persona, no se pueden aplicar restricciones ni prohibiciones sobre ello. Si quieres publicar algo, aunque sea contenido legal, pero quieres mantener el anonimato, la Dark Web lo permite. Eso lo hacen a menudo los activistas, periodistas, investigadores, etc., con objeto de proteger su anonimato. Mira, por ejemplo, Wikileaks, que tiene su propia web en la Darknet. Este hecho es lo que crea mala fama sobre la Dark Web. Por supuesto que en muchas ocasiones esa mala fama se ha ganado pulso, ya que ese anonimato sistemático ayuda a que se realicen gestiones y transacciones ilegales, como la venta de drogas, armas y otras actividades criminales, etc. Pero no todo lo que acontece en la Dark Web es ilegal. Se habla, según unos y otros estudios, como el del King's College of London, que el 60% del contenido web de la Darknet es ilícito, ilegal. Si habéis visto la película Silk Road, trata sobre una web de la Darknet que creó un mercado de compra-venta de estupefacientes con cierta facilidad y cierto crecimiento. Tampoco quiero alargar mucho más el vídeo porque son conceptos que dan para mucho, para mucho más contenido. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Si has disfrutado o aprendido con el contenido de este vídeo, proporciona mi información al respecto dándole al botón de like. Y si encima ya te suscribes, sería la leche. No olvides darle a la campanita para estar al tanto de cuando saco un nuevo vídeo. Ah, y antes de irte, mira a ver si te gusta alguno de estos dos pedazos de vídeos que he puesto aquí para ti. Bueno, realmente lo hace el algoritmo de Youtube. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Suscríbete al canal!